El deporte del voleibol de igual manera también continúa con su preparación en las ramas masculina y femenina, pensando en el selectivo que se avecina a finales de este calendario. Esta disciplina tiene como objetivo primordial la clasificación en el máximo reto competitivo de nuestro país. Hay que resaltar que esta modalidad no ha estado presente en las últimas ediciones de los Juegos Atléticos Nacionales. Por eso, los entrenadores en la rama masculina y femenina enfatizan el trabajo con la buena base sureña, la cual se concentra en nuestra capital. En próximos días se cumplirán de igual manera también algunos chequeos a nivel competitivo en distintas zonas de Nariño. El voleibol es una de las modalidades que ha crecido en la parte deportiva en los últimos años, sobre todo en la promoción y el proceso formativo en las categorías menores.